Fue en horas de la madrugada que sujetos de malvivir prendieron fuego a la puerta lateral de la iglesia del señor de la soledad. Ya en la mañana se pudo apreciar claramente la situación en la que quedó la puerta lateral. Según señalaron, el fuego se habría producido por accionar de manos extrañas quienes pusieron un trapo con combustible y luego lo prendieron, ocasionando daños considerables que fueron denunciados ante la Policía Nacional. De alguna manera repentina me he despertado a las dos y media de la mañana y al escuchar algún ruido de los carros, abrí la ventana de mi habitación y como que la ventana estaba con la dirección al templo, entonces en el interior del templo se veía una luz. Al principio pensaba que habían dejado una vela encendida y en eso estaba, pues, si era la vela o el reflejo del carro que subía de parte baja, en eso me llamó un trabajador de la municipalidad, desesperadamente que la puerta del templo se estaba quemando y había apagado ya la parte exterior y faltaba por la parte interna, entonces con la misma bajé y abrí las puertas y se ha apagado todo el fuego, prácticamente en ese momento no había más. Ya son varias las oportunidades en que sujetos desconocidos han pretendido incendiar esta parroquia, sin que hasta la fecha se determine la autoridad de este acto. Y aún no sabemos hasta el momento quién es el autor, ni sospechosos, solamente, bueno, hemos puesto el conocimiento a la Policía Nacional que ya está en proceso de investigación. El Consejo Pastoral Parroquial se pronunció al respecto, brindando su total respaldo a los sacerdotes de esta parroquia. Frente al atentado que ha sufrido por tercera vez el Templo Santuario del Señor de la Soledad con el incendio de la puerta lateral del Girón Ramón Castilla, perpetrado en la madrugada de hoy, 3 de enero del 2012, rechaza categóricamente este acto delictuoso que atenta a nuestra fe religiosa. Y a la vez confirma su total confianza y respaldo al párroco reverendo Reinaldo, Rey Reinaldo Zabal Aguilar y al presbítero Clemente Yunca Cántaro, nuestro vicario parroquial, quienes en el corto tiempo de su permanencia en nuestra parroquia vienen realizando una efectiva labor de mejora para nuestra comunidad.